Vamos a hablar con Antoni Pérez como responsable de Ventanilla Única del Ayuntamiento de Almonte. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar a conocer una campaña que tiene que ver con el emprendimiento en el municipio. Efectivamente, tiene que ver con el emprendimiento porque ese era nuestro principal objetivo desde que entramos en este equipo de gobierno. Nosotros iniciamos la Ventanilla Empresarial, como bien sabéis, y es una forma de atender a todas las personas que tienen ideas y que tienen esas ganas de emprender en nuestro municipio para que fueran atendidas directamente por un concejal de este equipo de gobierno. Y en eso me hice cargo yo. Entonces, hemos trabajado todo este tiempo atendiendo a muchísimas personas, pero además hemos querido empezar con una campaña pública y para que todos los ciudadanos y todas esas personas emprendedoras tengan también la oportunidad de venir a verme y hablar directamente de tú a tú para que recoger de alguna forma concisa y con las ideas claras de todo aquello que tienen la necesidad de expresar y nosotros de ofrecer a estas personas para que realmente se lleve a cabo un emprendimiento en nuestro municipio. Bien, vamos a entrar un poco más en el detalle. Se va a poder ver, creo que en distintos formatos, esa campaña, oportunidades que tienen que ver con espacios de la localidad. Pues efectivamente, parte de esa atención de todos los emprendedores que hemos recibido a lo largo de todos estos meses pues es poner en valor todos esos espacios que tenemos en nuestro municipio y que están abandonados. Están vacíos y en su momento, en su época, pues sí que tenían una vida, ¿no? Y dentro de eso que tenían, pues formaba parte de darle oportunidad de trabajo y de empleo a la gente de nuestro pueblo. Esa es la campaña que vamos a iniciar. Esos espacios que están abandonados, ponerlos en valor y a través de unos vídeos explicativos, pues le vamos a ofrecer a la ciudadanía oportunidades con ideas ya preestablecidas, pero además le decimos a los ciudadanos que ellos pueden aportarnos todas las ideas que se les ocurra y que estos espacios puedan acoger para que el emprendimiento de verdad sea una realidad. Ese es el objetivo prioritario, que los espacios se puedan cubrir que llevan mucho tiempo en desuso. Bien, por otra parte nos ponemos en la perspectiva del emprendedor. Es alguien que conecte con la campaña, en redes sociales, en televisión, etc. Y a partir de ahí, ¿qué tendría que hacer? Pues tiene que hacer dirigirse a esta contenedial que está aquí. Yo lo que estoy esperando es que a raíz de esta campaña, aparte del trabajo que ya vengo realizando de atención directa y ciudadana a los emprendedores, pues con esta campaña atraer a todas aquellas personas o despertar un poco esas chispas que sé que tienen y decir, oye, este espacio está aquí y recogerle su idea. Eso es lo que tienen que hacer, dirigirse directamente a mí a través de una cita o a través de la llamada por teléfono o de la manera que crean más conveniente, pero en esta casa consistorial y yo personalmente lo atenderé. En definitiva, lo que quiero es que vengan y hablamos directamente para poder poner en valor todos estos espacios que creo que es la hora de que se pongan en marcha y que demos vida, que demos oportunidad y que demos eso que necesitan tanta gente en nuestro pueblo y sobre todo los jóvenes. Muy bien. Bueno, pues que estén atentos a la campaña, se irá sucediendo, entiendo, en las próximas semanas. Eso es. Nuestra idea es que vaya cada semana con una idea principal de espacios diferentes de nuestro municipio, tanto de Almonte como del Rocío o como en Matalascañas, pues que lo conozcan de primera mano a raíz de esta campaña semanal y serán atendidos con las ideas que traigan por esta concejal que está aquí, que estoy deseosa de que vengan y hablemos y empecemos a poner en marcha esto que tanto necesitan. Bien. Para finalizar, quizá entiendo por sus palabras, bueno, es el tiempo de las ideas. ¿Se está abierto a iniciativas que partan de los propios emprendedores? Se parte de las iniciativas que el propio lugar pueda ofrecer y además, por supuesto, importantísimo, todas esas ideas innovadoras que la gente tiene, porque sí que hablamos en la calle y decimos, bueno, pues este lugar, mira que podemos hacer esto por aquí o una campaña de otro tema de todas las iniciativas que son extraordinarias y maravillosas que tienen la gente de nuestro pueblo, tienen que ser escuchadas. Escuchadas, atendidas, tomando notas y ofreciéndoles espacios para que puedan emprender ahí y que se vean materializadas todas esas inventivas extraordinarias que tienen la gente y que creo que es el momento de ponerlo en valor. Bueno, pues estaremos atentos a las campañas tanto en redes sociales como en la televisión. Antonio Iper es responsable de la Ventanilla Empresarial del Ayuntamiento de Almonte. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros siempre.